el taller de sestería comenzó hoy día sábado para la comunidad mapuche en san pedro se partió diseñando primeramente un fondo aproximadamente 25 centímetros se desarrolló un trabajo práctico claro que sí que es beneficioso para la juventud que se yo que aprenda a desarrollarse como desarrollaron los antiguos ya yo pisando los 80 ya lo encuentro muy bueno la ayuda que le van a dar a las personas para que aprendan a los agentes mapuche esto se ha perdido para que la gente lo retome yo creo que es una es una iniciativa muy muy buena de la corporación cultural que se estén dando posibilidades de talleres a nuestra comunidad mapuche ya yo también muy contento con empezar a empezar a enseñar la sestería como lo digo muy conforme con el propósito que tiene la corporación cultural de san pedro hacia nuestra comunidad mapuche muy muy contento